Ahora... ¡Uy! ¡Me está ganando! ¡Me está ganando! ¡No! ¡No! ¡Campeona! ¡La mano arriba! ¡Uy! ¡Tosa la campeona! ¡Ha ganado una carrera increíble! ¿Cómo se siente usted aparte? Está tosiendo mucho. Bien. ¿Qué se siente ser la ganadora? Nada. Solo está acostumbrada. Ahora se va para el otro lado. ¡Corre, corre, corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Me alcanzó! ¡Me ganó! ¡Me ganó! ¡Me ganó! ¡No! ¡Me ganó! ¡No! ¡Me ganó! No puede ser, no puede ser.